La Compañía de Cristo Lo tuyo solo es por moda, de esas que vienen y van Te sigue atando la soga, de lo que comenten, del que dirán Un selfie, viviendo la vida crazy Ando en tu fotografía, solo se note alegría, sabes que no Si pudieras tomarle una foto, al vacío de tu corazón Y entender que el placer, no va a cambiar tu situación Si pudieras tomarle una foto, al vacío de tu corazón Porque lo que lo llena, no es la aventura, sino el amor No es la aventura, sino el amor Pero por más que aparentes, puedes engañar la gente Pero no engañar a Dios, no, no, no Cada día llenando y lo sabe, el David es una pero vive el dos Sumba la sátala y sube la foto, que no se nota tu corazón roto Sigues buscando el glamour, pero tu vida es un terremoto Si pudieras tomarle una foto, al vacío de tu corazón Y entender que el placer, no va a cambiar tu situación Si pudieras tomarle una foto, al vacío de tu corazón Porque lo que lo llena, no es la aventura, sino el amor Deja la vida que se vive de forma loca Busca la vida que pa' tú quieres bienestar Sigue el camino, la verdad ya para en la roca Tus pasos y sal del mar Deja que el mande la cruz te bendiga Es el capitán que nunca te falla Ya verás que el día es de los siglas Ya no vivirás con esa pantalla Lo tuyo solo es por moda De esas que vienen y van Te sigue atando la soga De lo que comenten, del que dirán Un selfie, viviendo la vida crazy Aunque en tu fotografía Solo se note alegría, sabes que no Si pudieras tomarle una foto, al vacío de tu corazón Y entender que el placer, no va a cambiar tu situación Si pudieras tomarle una foto, al vacío de tu corazón Porque lo que lo llena, no es la aventura, sino el amor No es la aventura, sino el amor No es la aventura, sino el amor De la A a la Z Alex zurdo Solo Jesús puede llenar Latin Music Records GT La Compañía de Cristo DJ Producer ¡Buenas!